Mi corazón confía en ti En tus promesas Nunca me quiero alejar De tu presencia Mi camino, mi destino está En tus manos Tu mirada, tu sonrisa La luz a mi alma No me rindo a pesar de todo Siempre cuidarás de mí Aunque pasen fuertes vientos No vas a abandonarme Aunque el mundo entero Venga contra mí Me proteges Me sostienes Si mis fuerzas se acotan Allí está mi Dios Mi refugio Y mi salvación No me rindo a pesar de todo Siempre cuidarás de mí Siempre cuidarás de mí Me sostienes Me sostienes Si mis fuerzas se acotan Allí está mi Dios Mi refugio Y mi salvación Y mi salvación No me rindo a pesar de todo Y mi eres Mi padre En un rincón de esta iglesia vive mi amigo Jesús Él vive solo y esperando hasta que vayas tú En un rincón de esta iglesia vive mi amigo Jesús Él vive solo y esperando hasta que vayas tú Él está ahí para hablarte, para enseñarte cómo adorarme Él está ahí para darte todo su amor Si estás enfermo, Él te sanará Si estás llorando, Él te consolará Y si estás triste, alegría Él te dará En un rincón de esta iglesia está Jesús Esperándote con los brazos abiertos Para abrazarte y decirte cuánto te ama mi hermano Ven, que Él te espera En un rincón de tu cuarto vive mi amigo Jesús Él vive solo y esperando hasta que vayas tú En un rincón de tu cuarto En un rincón de tu cuarto vive mi amigo Jesús Él vive solo y esperando hasta que vayas tú Él está ahí para hablarte, para enseñarte cómo adorarme Él está ahí para darte todo su amor Él está ahí para darte todo su amor Él está ahí para darte todo su amor Si estás triste, alegría Él te dará Hermano mío Hermano mío, ven a Jesús Que Él aún te sigue esperando Con los brazos abiertos Para decirte cuánto te ama No lo dejes esperar más Ven a Él En un rincón de esta iglesia En un rincón de esta iglesia Vive mi amigo Jesús 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 Música Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad Por su amor, el Espíritu que lleva Al trono de la gracia para adorar Si a Dios vivo va a durar Libre soy, libre soy para entrar Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad Por su amor, el Espíritu me lleva Al trono de la gracia para adorar Para atrás, si a Dios vivo va a durar Libre soy, libre soy para entrar Música Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar Caracal. Si a Dios vivo va a adorar, libre soy, libre soy para entrar. Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar Caracal. Si a Dios vivo va a adorar, libre soy, libre soy para entrar. La gracia para adorar, libre soy. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar. Amado Dios, hoy me presento a ti. Amado Dios, hoy me presento a ti. De rodillas, de rodillas. Para pedir por mi salud, para pedir por mi salud, por mi salud. Por favor, cúbreme con tu manto de sanación y cura cada una de estas células enfermas. Te lo pido, que para ti no hay nada imposible. Te lo pido, mi Dios, te lo pido, mi Dios. Que para ti no hay nada imposible. Que para ti no hay nada imposible. Y no existe enfermedad que no pueda sanar, no existe nada imposible para ti. Por favor, cúbreme con tu manto de sanación. Y cura cada una de estas células enfermas, te lo pido mi Dios, te lo pido mi Dios. Que para ti no hay nada imposible, y no existe enfermedad que no pueda sanar, no existe nada imposible para ti. Que para ti no hay nada imposible, y no existe enfermedad que no pueda sanar, no existe nada imposible para ti. 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 Lo que Dios hizo en mí, con su amor, me vino a rescatar. Con toda mi alma, yo le adoraré, porque Él me dio un nuevo corazón. ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes, por mi salvación. ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes, por mi salvación. Nunca pensé que Dios me amaba tanto, porque viví muy lejos de su amor. Hoy mi corazón, siente su presencia, ya que con su amor, mi pecado borró. ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes, por mi salvación. ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes, por mi salvación. Gracias, Señor, por el privilegio. Quiero, Señor, tus pasos seguir. ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes, por mi salvación. ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes, por mi salvación. ¿Quién soy yo? Para que te preocupes, por mi salvación. ¿Quién soy yo? Para que te preocupes, por mi salvación. ¡Suscríbete al canal! 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 Te necesito en mi diario caminar Te necesito Te necesito en mi enfermedad Y yo te necesito Y manda tu fuerza y tu poder Tu abrazo y tu amor Tu gracia y tu perdón Llena mi vida Salva mi alma Y sana mi ser Oh, ven Llueve sobre mí Tu que mi vida Oh, ven Llueve sobre mí Tu que mi gracia Oh, sobre mi ser Renueva todo mi interior Y santifícame Señor Oh, por mi amor Oh, por mi amor Soberana del amor, jardín de la humildad Tú conoces el dolor de toda la humanidad María de la Asunción, puerta de la salvación María de la Asunción, hoy te doy mi corazón Siembra en mi alma el amor, hazme como tú eres Dame todos tus dones, quiero ser como tú Soberana del amor, jardín de la humildad Tú conoces el dolor de toda la humanidad María de la Asunción, puerta de la salvación María de la Asunción, hoy te doy mi corazón Hoy con tu sencillez, siempre vas compartiendo El sufrir de los pobres, que por el mundo van Soberana del amor, jardín de la humildad Tú conoces el dolor de toda la humanidad María de la Asunción, hoy te doy mi corazón Siembra en mi alma el amor, hazme como tú eres Y que en vez de armamentos, alimentos nos dé Alimentos nos dé Alimentos nos dé El sufrir de los pobres, que por el mundo van